Este 24 de febrero Chiqui Rivera viajó a Miami para estar presente en el festejo por el lanzamiento del nuevo álbum de Karol G titulado Mañana será bonito y es que la bichota tuvo como invitadas a varias celebridades que festejaron con ella en este día tan importante. Así que la abeja reina llegó acompañada de su asistente al lugar del evento luciendo guapísima con un outfit color plata y un corset muy favorecedor para confirmarnos que cada vez está mucho mejor. La popular hija de la diva de la banda estuvo compartiendo en su cuenta oficial de Instagram lo mucho que disfrutó la noche y la música de su colega colombiana a quien en distintas ocasiones le ha demostrado su total admiración. Como cuando en octubre del 2022 asistió a su concierto en Los Ángeles y como toda una fan le pidió la fotito del recuerdo que resultó ser la nota en los medios de espectáculos y redes sociales por atreverse a darle tremendo agarrón en el trasero a la intérprete de la tusa. Así que con la gran sonrisa que la caracteriza y sabiendo que está en su mejor momento Chiquis se divirtió de lo lindo, bailó, cantó, también hubo shots y fotitos con amigas que encontró en el lugar. Los ojos siempre para el lado. Los ojos siempre para el lado. Si saben que yo arro En el paso repito. Dile a tu nueva bebé. Qué puro me tocco choquito. que servirán lo que al menos yo te tenía bueno, 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 mira quién está aquí ¡Sanolid! ¡Sanolid! ¡Nos vemos! ¡Sanolid! ¡Sanolid! ¡Que vaya mañana va a estar muy bonito! ¡Yay! ¡Maldito! 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 ¡Y ahora es momento de que tú me dejes saber en los comentarios que te pareció este look plateado de Chiqui Rivera! Y llegamos al final de esta nota, yo espero que les haya gustado y si es así denle like, compartan este video porque así apoyan mucho mucho a este canal. Si no se han suscrito, suscríbanse y pueden darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que tengamos nuevo video y no se pierdan ninguno de ellos. No se vayan a ir sin antes escribir su comentario, es muy muy importante y recuerden que yo los espero en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.